Bueno, ya vieron ustedes ahí el gol de John. Bueno, después confirmamos. John también fue el que metió el golazo de Chilena el domingo pasado en las semifinales. Y ahora está ahí rompiendo las redes del Miami. Gol de Chivas. Partido de poner 1 a 0. Bueno, este partido está muy interesante. Primer tiempo, ya tenemos un gol acá. ¡Halo! ¡Gracias! Bueno, ustedes se ponen buenos. Ya vieron ustedes ahí qué cantidad de público. Muchos aficionados están aquí presentes en el robertadillo, aquí en Miami, sur de Florida. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Vamos a la leche! Hay malas, pues ahí entró el equipo Miami, andando buscando muy cerca, una gran final. ¡Vamos a la leche! Bueno, será Saki de Meta, a favor de Miami. Bueno, ya la pelota está en juego. ¡Vamos a la leche! ¡Vamos a la leche! con sus jugadores ahí está el Miami buscando cómo empezar el partido si va con su saque de meta jugador fuera de serie ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Pablo! 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 ¡Pablo miami contraataque yo creo que es lo que está buscando ya que está bastante avanzado acá en el terreno por supuesto también adelanta su fila también en miami buenas posibilidades para el miami y aquí se viene aquí se viene bueno va a ser parece va a ser esta dirección en el barrio chivas ¡Suscríbete! Bueno, ya vieron ustedes, ahí tenemos al número 3 de Chivas, Chris, aquí el volante, no se hizo nada con este tiro de saque de esquina, lateral, favor de Chivas. ¡Gracias! ¡Gracias!